La franquicia de los videojuegos ha avanzado muchísimo en los últimos años, llegando a superar en materia económica al cine y la música juntas. Gracias a la gran demanda del público, los videojuegos se han expandido a un montón de ámbitos diferentes, desde futuristas, como el Destiny, actuales, como el GTA, de ciencia ficción, como el Quantum Break, de magia, como el Skyrim, post-apocalípticos, como el Fallout, y los juegos de los que nos vamos a centrar hoy, los juegos bélicos, debido a que vamos a hablar de uno de los conflictos de guerra más importantes de la historia, la Primera Guerra Mundial. Hoy concretamente nos centraremos en tres títulos bélicos, los cuales son Battlefield 1, de DICE, Valiant Hearth, de Ubisoft y... Verdun, de M2A. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Battlefield 1 es un videojuego de disparos y acción bélica en primera persona. El título fue desarrollado por DICE, como dijo Mario, y distribuido mundialmente por Electronic Arts. Es el decimoquinto juego de la serie Battlefield y el primer título de la serie que se ambienta en la Primera Guerra Mundial. Después de su lanzamiento, Battlefield 1 ha recibido muy buenos comentarios por parte de los críticos y ha sido visto como una mejora sobre los anteriores Battlefield 4 y Battlefield Hardline. A continuación, realizaremos un análisis algo más interno del juego, donde nos centraremos en su campaña y la relación que guarda con la historia real. ¡Comencemos! Durante la campaña, un jugador, el mismo, controla seis diferentes personajes, desde una vista en primera persona, en seis capítulos diferentes. A diferencia de campañas anteriores, la historia del modo un jugador de Battlefield 1 está compuesta por seis separadas historias de guerra, cada una enseñándolo desde los ojos de soldados separados de diferentes nacionalidades. El capítulo 1, Tormenta de Acero, actúa como prólogo del juego y está basado en Francia, desde los ojos de diferentes Harlem Hellfighters. En el segundo capítulo, conocido como Barro y Sangre, tomamos el control de un conductor de tanque británico, el cual participa en la batalla de Cambrai, concretamente en la ofensiva de los Cien Días, la cual tuvo lugar en otoño de 1918. En el tercer capítulo del juego, llamado Amigos de Altos Vuelos, nos encontramos en Francia e Inglaterra, como un piloto de combate del Real Cuerpo del Aire. En el cuarto capítulo, Avanti Savoia, nos encontramos en Italia, como un triste superviviente y miembro de los Arditi, avanzando ante las posiciones austrohúngaras, al pie del Monte Grappa. En el quinto capítulo, llamado El Mensajero, asumimos el papel del australiano Frederick Bishop, que actuó como corredor de mensajes durante la campaña de Gallipoli, de 1915. En el sexto y último capítulo, titulado Nada está escrito, el jugador, el cual asume el control de la rebelde beduina, Zara Goufran, interactúa directamente con uno de los personajes más emblemáticos de la Primera Guerra Mundial, Thomas Edward Lorenz, más conocido como Lorenz Garabi. A continuación, hablaremos sobre las armas del título y su relación con la verdadera Primera Guerra Mundial. Comencemos. Empezaremos hablando por la Lewis, la cual fue una ametralladora ligera diseñada en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial y que fue usada en este conflicto por las fuerzas del Imperio Británico. Esta arma se puede desbloquear y usar dentro del juego. La segunda, la Beakers, es una ametralladora de calibre 7,7 milímetros, enfriada por agua y producida por la compañía Beakers, fabricada originalmente para el ejército británico a comienzos del siglo XX. Ahora hablaremos de el Lebel modelo 1886. Es un fusil de cerrojo de calibre 8 milímetros que entró en el servicio del ejército francés en abril de 1887 y fue utilizado en la contienda más importante de la historia. Y por último, pero no menos importante, hablaremos de quizás la que sea el arma más famosa de todas. El Mortier, de 58 milímetros, tipo 2, apodado Croix-Prot o Pequeño Sapo, debido a su aspecto. Era un mortero medio de trinchera francés, utilizado durante la Primera Guerra Mundial por los ejércitos franceses, serbio, polaco y estadounidense. Y ahora hablaremos sobre el siguiente título, el cual se llama Valiant Heads. Valiant Heads Vuestras aventuras, vuestra amistad y vuestro dolor. Emil, mi más querido amigo, en el ocaso de tus días viniste a luchar no por la gloria, sino para aliviar las lágrimas de tu hija. Freddy, el afortunado, siempre ha sido valiente y decidido. Espero que halles la paz junto a tus cartas, que jamás fueron enviadas. Ana, la guerrera más valiente del frente occidental, que salvaste a incontables heridos, sin disparar una sola bala. Y Carl, ojalá pudiera guiarte a través del campo de batalla y las noches traicioneras, para que volvieras a estar con tu familia una vez más. Aunque no puedo escribir estas palabras, y ha llegado la hora de partir, vuestras historias vivirán para siempre, igual que vuestros corazones valientes. Valiant Hearts The Great War Valiant Hearts The Great War es un videojuego de lógica y aventura desarrollado por Ubisoft Montpellier y publicado por Ubisoft, inspirado en cartas y hechos reales ocurridos durante la Primera Guerra Mundial. El juego usa el motor UbiArt Framework, un motor creado por Ubisoft, y previamente usado en los juegos Rayman Origins y su secuela, Rayman Legends, ambos desarrollados también por Ubisoft Montpellier, así como en el juego The Child of Light. Este juego, el cual se distancia del mencionado anteriormente, no busca dar espectacularidad a la guerra, sino mostrar lo dura que puede llegar a ser, y el daño que causó a todas las personas de la época. Por ello, este juego nos narra de forma triste y emotiva la historia de los ciudadanos alemanes. A continuación, Javi hará un pequeño resumen del argumento del mismo. Valiant Hearts The Great War comienza con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Francia empieza a deportar a todos los ciudadanos alemanes. Karl es uno de ellos, y es forzado a separarse de su esposa, Maggie, y su hijo, Víctor, siendo alistado en el ejército alemán. El padre de Maggie y suegro de Karl, Emil, es reclutado en el ejército francés. El 21 de agosto de 1914, Emil tiene su primera batalla, donde su unidad es derrotada, y él es gravemente herido y capturado. Su captor es el infame varón Von Dorf, que utiliza muchas armas avanzadas, tales como el gas cloro y ceppelines, para derrotar a sus enemigos. En un giro del destino, Karl está sirviendo bajo Von Dorf como uno de sus soldados, y reconoce a Emil. Sin embargo, los aliados atacan el campamento de Von Dorf, y Karl se ve obligado a huir con él. Emil logra escapar en la confusión. El 6 de septiembre de 1914, durante la batalla del Mar, Emil y Freddy se pierden durante un bombardeo con gas cloro, pero logran escapar gracias a un taxi que circulaba por ahí a toda velocidad, conducido por Anna, una estudiante belga que es enfermera del campo de batalla. Anna los ayuda a escapar en un taxi, pero son encontrados por un escuadrón de aviones alemanes que logran escapar. Anna también está siguiendo a Von Dorf, ya que ha secuestrado a su padre, y le está obligando a desarrollar máquinas de guerra avanzadas para él. Los tres amigos persiguen el ceppelin de Von Dorf, y se las arreglan para derribarlo. Sin embargo, Von Dorf logra escapar, con el padre de Anna en un biplano. Karl sobrevive al accidente, y es capturado como prisionero de guerra. Mientras Anna acompaña a Karl para asegurarse de que se recupera de sus heridas, Emil y Freddy van a vengarse de Von Dorf y a rescatar al padre de Anna. Ellos asaltan la fortaleza de Fort Duamont, en Verdun, donde Von Dorf se esconde y logran capturar su nueva máquina de guerra, un gran tanque blindado. También consiguen rescatar al padre de Anna. Sin embargo, Von Dorf logra escapar de nuevo. Freddy continúa su persecución y finalmente lo arrincona Von Dorf durante la batalla del Somme, derrotándolo en una pelea a puñetazos. A pesar de su deseo de venganza, Freddy se da cuenta de que no va a ganar nada matando a Von Dorf, y le perdona la vida. Por sus repetidos fracasos, Von Dorf es dispuesto y enviado lejos de las líneas del frente. Mientras tanto, en un campamento de prisioneros de guerra francés, Karl se entera de que su hijo está enfermo. Decidido reunirse con su familia, Karl escapa del campamento, y se encuentra con Anna, quien la ayuda a conducir de vuelta a su granja en Sein Miel, pero son capturados por los alemanes. Karl logra escapar cuando los aliados escenifican otro asalto y alcanzan su granja. Desafortunadamente, él descubre que su granja ha sido bombardeada con gas cloro. Él salva la vida de Marie dándole su máscara de gas, pero sucumbe a este. Al llegar, Anna se las arregla para salvar la vida de Karl. Cuando se recupera a Karl, finalmente se reúne con su esposa y su hijo. Emil es forzado a participar en la sangrienta y suicida ofensiva de nivel, viendo cómo irremediablemente los oficiales apremian a los soldados para enviarlos a la muerte. Emil, en un acto de locura, ante aquel sin sentido, golpea a un oficial con su pala matándolo involuntariamente, y siendo por ello sentenciado a pena de muerte. En su carta final a Marie, Emil expresa su odio por la guerra y espera que ella y su familia puedan encontrar la felicidad. Emil será finalmente ejecutado, y algún tiempo después, Karl y su familia visitarán la tumba de Emil para llorar. La historia termina en el año 1917, justo cuando Estados Unidos entra en la guerra oficialmente y envía a su propio ejército a Europa al frente occidental. Como dijimos anteriormente, este título está basado completamente en hechos reales, haciendo uso de cartas que los soldados escribían durante la guerra. Ahora hablaremos sobre el siguiente título, Verdun. ¡Al ataque! ¡Ay, de curiosidad! ¡Ay! ¡Al contact! Verdoom es un shooter en primera persona multijugador basado en escuadrones y ambientado en la Primera Guerra Mundial. Desarrollado por M2H y por Black Mill Games, fue lanzado el 28 de abril de 2015 en Steam, después de más de un año de Early Access. Fue lanzado para PlayStation 4 el 30 de agosto de 2016 y el 8 de marzo de 2017 se lanzó una versión de Xbox One. El juego se basa en la batalla de Verdoom, la cual fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial y la segunda más sangrienta tras la batalla del Somme. En ella se enfrentaron los ejércitos francés y alemán entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916 alrededor de Verdun, en el noroeste de Francia. El resultado fue un cuarto de millón de muertos y alrededor de medio millón de heridos entre ambos bandos. Con ello el juego nos permite jugar la batalla de Verdun y otras batallas desde la vista en primera persona de un soldado de cualquiera de los dos bandos. Así el juego continúa con varios modos de juego, los cuales nos permiten vivir la historia de la Primera Guerra Mundial de una forma realista a la par que divertida. Con todo esto podemos darnos cuenta de que los videojuegos pueden ser una muy buena forma de estudiar historia siempre y cuando estos estén adaptados de la forma correcta. Por ello esperamos que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por vernos.